Panorama Agropecuario Conduce Hernán Viera Toda la actualidad del sudeste bonaerense ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Agropecuario La cita de cada semana donde compartimos todas las informaciones que tienen que ver con el quehacer rural Les recuerdo nuestras vías de comunicación El correo electrónico hernán.viera.sudesteagropecuario.com.ar Es un nuevo correo electrónico que tiene relación directa con nuestra página web Y también si prefiere comunicarse a través de mensajes de textos Lo puede hacer al 02266-155-31431 Muchísimas gracias a todos por comunicarse Los títulos de hoy En el primer tramo de Panorama Agropecuario vamos a hablar de la cría de Ñandúes Compartiremos una nota de archivo que le realizamos al ingeniero Néstor Maceira En el marco de un taller sobre la cría de Ñandúes que se llevó a cabo en Intabalcarce Conversamos con la licenciada Lucía Bernad También nos entrevistamos con la licenciada Julieta Von Thungen de Intabariloche Y ya finalizando este tema Compartiremos una nota que le efectuamos al médico veterinario Gabriel Meléndez de Senasa Cambiando de tema escucharemos al doctor Carlos Campero Hablando sobre vacunas bovinas Y ya en la finalización del programa nos entrevistamos con el señor Eduardo Berterreche De la firma Acopio Valcarce Quien nos habla de las perspectivas del cultivo de trigo próximo a su siembra En esta primera parte de Panorama Agropecuario Nos vamos a referir a una actividad no tradicional dentro de las producciones del campo La cría de Ñandúes Vamos a compartir una nota de archivo que le realizamos al ingeniero Néstor Maceira Quien nos traza un panorama respecto a esta producción Los Ñandúes, aves no voladoras de origen americano Por su semejanza con las avestruces africanas Son llamados comúnmente avestruces sudamericanos Pero dentro de las grandes diferencias que existen entre estas dos especies Podemos citar que los Ñandúes son mucho más pequeños en tamaño Y por lo general no superan el metro cuarenta de altura Habitan en estepas y sabanas Pero también en montes, bosques y praderas Su defensa es la aguda visión y la gran velocidad en la carrera Poseen una gran capacidad de maniobra ayudado por sus alas Comen semillas, granos, frutos, insectos, batracios y reptiles Pequeños mamíferos y pichones de aves Hay por lo menos dos formas y múltiples variantes de criar los Ñandúes Una es así, en el campo, donde muchas veces están silvestres Y uno puede empezar a manejarlos, se escribe como criadero Y tiene una alternativa con un costo muy bajo La otra es con un criadero ya más intensivo La mayoría de los criaderos que hoy están funcionando en Argentina Son criaderos de corte más bien intensivo Algunos puramente a corral, otros combinados con cierta proporción de pasturas Y con la incubación normalmente hecha en incubadora La Ñandú tiene ya atributos naturales que son los que lo valorizan Y que son los que habría que preservar Esa es la carne magra, la grasa localizada O sea, lo que le confiere características de salud Nosotros por ahí estamos acostumbrados a comer la carne de vaca Que tiene grasa intersticial Y eso le da un sabor agradable Pero desde el punto de vista de una persona que no puede ingerir colesterol Que no puede ingerir grasas, necesita carnes magras El Ñandú, como otras carnes silvestres, tiene esa característica Eso, digamos, hay que preservarlo Lo que uno puede mejorar y seguramente Donde debería apuntar Es a la tasa de crecimiento Al índice de conversión en carne A la precocidad A la precocidad El cuero es uno de los productos Yo diría que es el producto de mayor valor Del Ñandú Y por supuesto la carne También, y es un poco la que maneja la cuestión de la comercialización Porque es el elemento más perecedero Y tiene otro producto muy valioso Y que no es la pluma La pluma también es una de las cosas más conocidas Pero es el aceite O sea, la grasa del Ñandú Es rica en ácidos grasos poliinsaturados Y que hace que a temperatura ambiente sea prácticamente líquida Y tiene propiedades antiinflamatorias Es excelente para cosméticos Para medicamentos, para la piel, para quemaduras La carne del Ñandú se destaca por su baja proporción de grasa Y su relativo alto contenido de ácidos grasos esenciales En comparación con la carne de pollo y bovinos Su elevado porcentaje de omega 3 Convierte la carne del Ñandú En una interesante alternativa Para mejorar la dieta de los países occidentales También se comercializa el cuero muy resistente Utilizado para la confección de carteras, zapatos Y diversas prendas Que presenta un atractivo dibujo Determinado por los puntos de inserción de las plumas Estas últimas se caracterizan por su carga electrostática Que les provee gran capacidad de atracción Sobre las partículas de polvo Haciéndolas adecuadas para la confección de plumeros Finalmente se destaca la obtención de un aceite de alta calidad Apto para usos medicinales y cosméticos El Ñandú es una especie que tiene una tasa de crecimiento muy importante O sea, al mismo tamaño Fíjate un animal que de adulto puede estar pesando 25 o 30 kilos O sea, lo que pesa una oveja a una cabra Pero una oveja a una cabra te dan uno o a lo sumo dos crías en un año Y este bien manejado te puede dar 30 en un año Es decir, tiene un potencial biológico de expansión muy grande Uno, porque obviamente se mantiene dentro de ciertos límites Porque como recién te explicaba José No hay un canal de comercialización claro Que uno pueda jugarse en este momento mucho Pero el potencial está La calidad de los productos está Y yo diría que el mercado también está Hoy en día hay una política de apoyo A lo que son pequeños emprendimientos Y lo que tiende, digamos, a generar desarrollo Y acá en esta cooperativa Bueno, nosotros dos producimos Ñandú Pensamos que a través de esta iniciativa Se puede favorecer un entramado social importante Y bueno, ayudar al desarrollo de la gente El lunes de esta semana se llevó a cabo En la estación experimental Intabalcarce Un taller sobre la sostenibilidad De cadena de valor y de la carne Y cuero de Ñandúes Los objetivos de esta reunión Se centraron en discutir Con todos los sectores Los avances alcanzados Y compartir las experiencias De todos los actores Y generar una propuesta Para la cadena de valor de la carne Y cuero de Ñandúes Nos entrevistamos en este marco Con la licenciada Lucía Bernat ¿Quién nos decía? El taller se llama Sostenibilidad de la cadena de valor Y lo que hablamos de cadena de valor Es ya un concepto De una asociación estratégica De los diferentes eslabones Entonces la idea es Desde la producción Hasta la comercialización Juntar y asociarse Para promover el producto Porque el cuello de botella Que tiene Es la comercialización Siempre tienen problemas Con la faena Y con la comercialización Entonces la idea es justamente El primer día Es las charlas más técnicas De productores De gente de Senasa A gente de Inta De Valcarce Y de Tandil Y de Tandil Perdón De Bariloche Y el segundo día Es la modalidad de taller Para hacer mesas redondas Y ver los cuellos de botella Y sacar justamente Un documento Que los ayude A los productores Pues no somos nosotros Los interesados Si no más Los interesados Son los productores En hacerles valer Su producto Y en saber No les vamos a dar técnicas De marketing Porque ninguno de nosotros Es especialista Pero bueno Ayudarlos A hacer La cadena de valor En el próximo espacio Seguiremos tratando Este interesante tema Hacemos la primera pausa Y ya volvemos ¡Gracias!